Iglesias, comunidades, colegios y parroquias de la diócesis ofrecen oraciones y testimonios con motivo de la celebración de la campaña del Domun. Un día internacional en el que toda la Iglesia reza de forma especial por la causa misionera y organiza una colecta para poder colaborar con ella y apoyar así la apuesta del Papa por el sostenimiento de la misión de la Iglesia. Una iniciativa de obras misionales pontificias que supone el cauce que tiene la Iglesia Católica para el sostenimiento de todos los territorios de misión. El lema elegido para este año es Seréis mis testigos. Estamos llamados todos los cristianos no solo cosa de los misioneros que marchan a tierras lejanas a difundir el Evangelio, también es cosa nuestra. Podemos participar con la oración, con nuestro tiempo y con nuestros donativos, ya que no se trata de colaborar con la misión, sino de ser parte de ella. Con lo recaudado durante esta jornada se sostiene la presencia de misioneros en más de 1.100 territorios de misión. Un impulso anual a esa difusión de la buena noticia y a la oportunidad de la Iglesia de estar junto a los que más sufren. Y sobre estar con los que sufren y tomar parte de sus vidas habló durante la presentación de la campaña aquí en Valencia, el sacerdote valenciano Guillermo Moret, que ha permanecido 33 años como misionero en Benin. Eso es la misión, primero es estar en medio de la gente, pues vivir con ellos, trabajar con ellos, también sufrir con ellos, porque se sufre en la misión. Tú sufres al ver el dolor, la enfermedad, la pobreza de la gente y que no tienes medios para ayudar a todos. Ayudas en algunas ocasiones, pero no siempre, porque no tienes medios. O sea, tú compartes el sufrimiento con la gente y la gente te va queriendo. Y así se va haciendo la misión. También intervino la hermana Marie Claire, misionera dominica del Rosario Natural de Camerún, que además de en su país ha pasado la mayor parte de su misión en la República Democrática del Congo y con una de las poblaciones más marginadas y rechazadas, los pigmeos. Y a veces no necesitan ni un paracetamol para curarse, sino una escucha. Así que una presencia que escucha, una presencia que mira con ternura, una presencia que te da la mano para decir que no, no estás sola. Una presencia que diga que Dios está, no te puede abandonar. Piensas que estás sola, pero Dios está caminando contigo. Ha sufrido tanto también, pero al final ha resucitado. Así que tienes que guardar esperanza y todo. En la actualidad, cerca de 200 misioneros valencianos están repartidos por todo el mundo, tanto sacerdotes como religiosos, religiosas y laicos. La mayoría de ellos trabajan en América del Sur, aunque también están presentes en África, Asia y Europa. Religiosas, es mucho más fácil acercarse a ellas. Enseguida las religiosas van a crear centros de salud, de centros de formación, los pequeños dispensarios para atender a la gente, la pequeña formación de la mujer en nutrición. Y por eso la colaboración de las religiosas es fundamental. Donde hay religiosas, la misión avanza. Si no hay religiosas, la misión va más despacio. Porque gracias a ellas, pues avanza la iglesia, ¿no? Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes. Yo lo que veo de los misioneros, las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no? Sean orgullosos de ellos y sigan sosteniéndoles. Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la iglesia y colabora en domund.es.